Comunicado de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela Como es del conocimiento público, en días pasados, durante el más reciente control médico del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, le fue detectada una lesión que ameritó una intervención quirúrgica correctiva. En ese sentido, el equipo médico, tras las correspondientes evaluaciones, fijó la operación en el tiempo más breve posible. Esta se llevó a cabo según lo previsto, obteniéndose un resultado satisfactorio, tras lo cual se ha programado un plan de recuperación a cumplir en los próximos días. El Presidente Chávez se encuentra en buena condición física. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El presidente ha ordenado hacer público los resultados de la mencionada intervención quirúrgica. Estos fueron expuestos por el equipo médico tan pronto concluyó la operación en los términos siguientes. Se realizó la extracción total de la lesión pélvica diagnosticada, estirpándose además el tejido circundante a la lesión. No hubo complicaciones relacionadas con los órganos locales. El postoperatorio inmediato ha sido estable clínicamente sin complicaciones sistémicas. Se recupera adecuadamente colaborando con la rehabilitación post quirúrgica. En las próximas horas se dispondrá de los estudios histológicos que determinará el tratamiento óptimo de la lesión. El presidente Chávez agradece desde su corazón el cálido acompañamiento que ha recibido del pueblo venezolano, así como también las innumerables expresiones de solidaridad venidas de hombres y mujeres de todas las latitudes del planeta. Igualmente, desea expresar su agradecimiento por los numerosos mensajes y llamadas recibidos de parte de jefes de Estado y de gobierno, así como líderes internacionales y representantes de importantes organizaciones sociales del mundo. De manera especial, quiere, en nombre del pueblo de Venezuela, agradecer a Fidel, a Raúl, al pueblo cubano, y al equipo de especialistas de la salud que han dirigido esta operación y mantienen con sabiduría científica y calor humano el tratamiento para el pleno restablecimiento de la salud del comandante Chávez. Por su parte, el gobierno bolivariano manifiesta su aspiración para que el sentimiento de solidaridad y apoyo del pueblo venezolano hacia su presidente sea respetado por parte de aquellos sectores políticos y de la derecha nacional e internacional al servicio de intereses imperiales y que cesen en su campaña perversa contra Venezuela. Finalmente, el presidente Hugo Chávez ratifica su llamado a todos los hombres y mujeres de nuestra patria a mantenerse en el trabajo y la lucha diaria por consolidar la independencia y construir el socialismo, que no es otra cosa que el sueño supremo de nuestro libertador Simón Bolívar. Sabe nuestro pueblo que puede contar siempre con la lealtad y el compromiso del comandante Chávez al frente de la patria, así como él tiene la confianza que cuenta con el amor y la lealtad de todo un pueblo. Hasta la victoria siempre viviremos y venceremos. La Habana, 28 de febrero de 2012.